La lucha por la igualdad del derecho hacia las mujeres sigue. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un referente mundial para conmemorar los cientos de años del movimiento feminista y con ello cada vez dar mayor visibilidad a las situaciones de desigualdad que atañen a todas las mujeres alrededor del mundo. La RAE define un crimen de violencia de género como la violencia física o psicológica cometida contra una mujer. Dentro de esta definición caben un sinfín de historias que han permeado el cuerpo y la razón de las mujeres. Las películas han sido un eje clave para poder observar nuestras vivencias a través de sus narraciones y en muchas ocasiones concientizar colectivamente sobre un mal sistemático que debe ser reconocido y eliminado. Sin embargo, no es sencillo mostrarlo en la pantalla y este recopilado de películas disponibles en diversas plataformas digitales muestran diferentes formas de visibilizar a la mujer y los retos que enfrenta día con día. Noche de Fuego 2021, de la directora Tatiana Hueso, recapitula la vida de las mujeres en relación con el narcotráfico y su constante peligro de ser atrapadas. Narra la vulnerabilidad que viven las niñas y mujeres en el territorio mexicano, pues en particular las que viven en comunidades rurales. La puedes encontrar en Netflix. Amanda Knock. Este film, dirigido por Rob Blackworth, narra la historia de una joven estudiante norteamericana que vive en Italia, junto con su compañera Meredith. Sin embargo, su vida cambia cuando encuentran brutalmente asesinada a su amiga de 21 años. El documental narra los detalles del caso y cuenta con declaraciones que se han conseguido en los últimos 10 años. La puedes encontrar en Netflix. Las tres muertes de Maricel Escobedo es un documental por el cineasta Carlos Pérez. Es sin duda un referente importante para darnos cuenta de la negligencia jurídica que existe en México. Explora el camino de las mujeres que luchan incansablemente contra todo un sistema corrupto para conseguir justicia sobre el asesinato de su hija Rubí. Chicas perdidas, dirigida por Liz Garbus, es un film basado en hechos reales. Narra la desaparición de una joven prostituta de Long Island y la incansable lucha de su madre y hermanas para encontrarla, ya sea viva o muerta, por los cientos de mujeres prostitutas encontradas en la misma zona. Toca temas como la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres pobres y la feminización de la pobreza. La puedes ver en Netflix. Natalia Berstein con Ruido nos sumerge en la búsqueda de Julia, una mujer que está desesperada por encontrar a su hija. En el camino que emprende para buscarla, se encuentra con una red tejida con distintos grupos de mujeres que, al igual que ella, luchan para detener la violencia hacia las mujeres en México. Ruido es un grito de auxilio de todas las mujeres en México que a diario nos enfrentamos al acoso sexual en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. La puedes encontrar en Netflix. No es mi culpa es una serie antalógica que retrata la lucha de las mujeres mexicanas por sus derechos, su lugar en la sociedad y cómo enfrentan y superan situaciones de injusticia y discriminación, abordando temas de violencia de género, abuso sexual y discriminación. En lugar de presentar a las mujeres como víctimas indefensas, No es mi culpa México muestra su fortaleza y determinación para superar las situaciones difíciles en las que se encuentran. La serie destaca la importancia de la sororidad y la solidaridad entre las mujeres y cómo la unión y el apoyo mutuo pueden llevar a la justicia e igualdad. Está disponible en Star Plus. Aquí, otros tres films para reflexionar acerca de la violencia de género. Niña Sola, por Javier Ávila, considerado uno de los documentales más desgarradores del año, según Forbes. Las Desaparecidas, por Astrid Domínguez, retrata cómo la violencia de género en el Estado de México se ha normalizado. Retrato, por Mildred Martínez, un relato que busca revelar y encontrar un significado a la vida, pues la palabra feminicidio resuena con frecuencia. Las puedes apreciar en film latino. La realidad no supera a la ficción, pero muchas veces la ficción se queda corta ante las diversas realidades. El día de la mujer nos recuerda que aún hay un camino largo por recorrer. No bajemos la guardia y sigamos con esta lucha. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.